Canal 10 Amigos de Chicontepec, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues nos encontramos visitando para el programa la entrevista de hoy y en esta ocasión tengo el placer, el gusto, el honor de presentarles a todos ustedes televidentes de Chicontepec, del Canal 10, a un gran maestro de aquí de Chicontepec. Me refiero al maestro Mario Álvaro Hernández Rocha, a quien saludo con mucho gusto. Muchas gracias Hugo. Profesor Álvaro, como le digo yo con cariño, para nuestros televidentes de Canal 10 de Chicontepec, quiero preguntarle dónde nació. Con mucho gusto Hugo. Bueno, te agradezco antes la visita que nos hacen, compañero ingeniero. Y este, sí, mira, hace justamente 71 años y un mes o dos, en esta humilde casa, abrí los ojos a provenientes del seno de mi madre, el 27 de agosto de 1941. Muy bien, profesor, ¿quiénes fueron sus padres? Antes los veíamos y con el cariño que los veíamos antes, los vemos ahora, solamente que en otra dimensión, ellos allá y nosotros aquí. Aquí los vemos, sí, mi madrecita, en estas fechas de Xantono o de todos los años aquí en Chicontepec, pues la costumbre sigue y la tradición sigue y qué bonito que sigue conservando. Y aquí vemos, pues, en su altar a la tía, tía Lucrecia, sí, y a su papá, Lucrecia Rocha Vargas, sí. Su mamá, la tía Lucrecia Rocha Vargas, y su papá, padre Lucrecia Hernández Ruiz. Bien, profesor, usted nació aquí, como nos acabo de mencionar, ¿y en dónde estudió? Mis primeras letras las robé de las enseñanzas que me impartieron, pues, prácticamente mi familia, mi papá particularmente. Él fue, y el ser familiar mío, mi padre, pues, no me exime del reconocimiento que siempre tuve para él como maestro, de considerarlo eso, un gran maestro, un maestro de aquellas generaciones que yo creo ya no vamos a encontrar. Con vocación. En Chamola, inicié mis primeros estudios. ¿Ahí era maestro su papá? Era maestro, y mi hermana, era ayudante de él, fue también, propiamente, quien le enseñó a mi hermana Severa, este, pues, los primeros, ahora sí que, se ha ocurrido los primeros pasos, las primeras enseñanzas como docente, él prácticamente la hizo maestra, porque ella entró de primaria, en aquel entonces había la facilidad, y ella era condescendiente con los inspectores, con la ayuda, lo ayudaron, y entonces... Profesor, y sus primeros años en Chamola, y después, ¿dónde continuó su estudios? En Chamola, hice mi primero, segundo, tercer y cuarto grados, la primaria. De allí, tuve de maestro en quinto grado, ya aquí en el pueblo, al maestro ya extinto también, Ricardo Ramírez Espinoza, para mí un gran maestro, un gran maestro, un gran maestro, un maestro muy querido en el pueblo, que sembró también muchas, muchas generaciones, y causó por la vida. Y allí, me vine, digo, al sexto año, otro inolvidable maestro, para mí, maestro Francisco Torres, el cedo, nuestro Pancho, sí, nuestro Pancho, Juárez, lo recordamos también con gusto. Sí, sí, así es, de que usted termina su educación primaria en la Escuela Rafael Valenzo, en la Quich, Contepec, y después, ¿a dónde se va a usted? Esto sucedía en el año de 1954, en el 48 al 54, cursé mis estudios de nivel primario. De allí, presentamos el examen de oposición, 14 compañeros, para ganarse una beca, para estudiar en la escuela normal, la secundaria. ¿En dónde? En Jalapa. En Jalapa. En el examen lo presentamos aquí, cuando era inspector el profesor Andrés Pérez, para la B. Sí. Y tuve la suerte de haber obtenido de 14 elementos en segundo lugar, y me fui a Jalapa a estudiar. De hecho, me fui pequeño, de 13 años, no cumplidos. Allá fui a hacer mi secundaria, del 55 al 57. Y ya del 58 al 60, en la misma institución, que hoy es Escuela de Economía y Estadística, en Jalapa. Es mi profesional, así que yo soy normalista, puedo decir, 100%. Sí, sí, sí. ¿Egresó de qué escuela, como maestro? De la escuela normal. De la escuela normal, Enrique C. Rebsamen. Pues es una gran institución. Pues sí, la verdad, nos sentimos orgullosos de haber pertenecido a la escuela que fundó este señor, que no siendo mexicano, dejó mucho de su vida en México, en su educación. Y junto a él, grandes maestros mexicanos, que colaboraron con él, como Carlos Zacarrillo, Rafael Ramírez, y una pléyade de maestros que han dejado huella en muchas generaciones. Sí, cómo no. Bueno, pues este, y una vez que usted egresa, recién egresado de la escuela, ¿a dónde se va a trabajar? Bien, Hugo. El 17 de diciembre de 1960, viene fechado mi título, maestro. Tenía yo entonces 19 años. De 19 años me vine a trabajar aquí, justamente al mes de haber regresado de la escuela, me comisionó el profesor Andrés Pérez Parnabella. Y fue usted muy joven aquí. Muy joven, muy joven. Les comentaba que fui en la primaria, pero con seguridad se lo digo en la secundaria, maestro más joven, si lo hubo en la secundaria. Y mi contrapolo, mi suegro José Dolores Hernández, era el más grande. El más grande. El profesor Lolito, también de grandes recuerdos del profesor Lolito. Sí, yo inicié allí con algunas clases por la tarde, porque yo combinaba mi tiempo de la mañana, en mi horario matutino, con la primaria. Y me fui a la secundaria a impartir. Antes de que continúe, y perdón por la interrupción, llega usted como maestro de la primaria, aquí en Rafael Valenzuela, pero al poco tiempo ingresa como maestro en aquella gran institución que había en esos años aquí en Chicotepec, la bien recordada Escuela Secundaria Leopoldo Quíe. Así es. Yo recuerdo, yo egresé de esa secundaria. Y bueno, usted llega con vuestra primaria y se incorpora a la Escuela Secundaria Leopoldo Quíe. Pues sí, mi colaboración, es decir, mi participación social en la formación, mis amigos, paisanos, jóvenes de aquel entonces, se inicia casi simultáneamente en una institución y en la otra. En la tarde de esa misma época en que trabajaba en la primaria, me fui a la secundaria, me contrataron el profesor Elfego Morales y el doctor Enrique de Gallego, a quien nos recordamos con mucho afecto. Con mucho afecto, con mucho cariño. Y posteriormente ya fue, pues digo, el profesor Pedro y el doctor Enrique, que fue, bueno, el que de hecho mantuvo a la Escuela Secundaria Particular, que estaba bien, era incorporada con sostenimiento económico mixto. Sí, mixto. Colegiaturas de ustedes, municipal y la Universidad de la Universidad de la Cruzana. Bueno, de grandes, grandes recuerdos de la Escuela Leopoldo Quiel. Pero amigos de Chicontepec, yo quiero decirles que la entrevista que estoy realizando al profesor Álvaro, es no por un capricho de su servidor, sino que a través de 30 años, un poquito más, 30 generaciones, pues no hay una generación, creo yo, estoy seguro, que no se exprese bien del profesor Álvaro. Profesor, el que pasa por esta vida y no deja huella, es como si no hubiera pasado. Y usted ha dejado una huella indeleble en toda la juventud de aquellos años en Chicontepec. Así es, he realizado yo una encuesta y, por supuesto, la huella que usted ha dejado es para todos nosotros. Es por eso que realizo esta entrevista. Sí, agradezco mucho. Yo creo que no hay una generación que no se exprese bien de los conocimientos que nos impartió. En diferentes materias, yo me acuerdo que a mí en lo particular me dio física, en tercer año de secundaria. Y yo, terminando de secundaria, yo me fui a México y usted siguió dando clases. A seguir pudiéndote, porque me da orgullo como familia, que somos de la tuya también, que lograste daños intelectuales muy importantes. Igual que Carlitos, tu hermano, un gran médico, y tu hermanita, la difunta, muy distinguida, fina, finina. Bien, maestro, después de que usted da clases en la secundaria de Leopoldo Quiel, desaparece la escuela secundaria de Leopoldo Quiel, pues obviamente por la instalación de la actual escuela secundaria federal, la Cerro Carlos del Rey. ¿Usted sigue trabajando como maestro en la primaria? Sí, mira, yo trabajé en la primaria en 1961, pero mi sueldo presupuestal era inferior al año siguiente, en 1962, a otras personas que ingresaron poco después que yo. Eso sinceramente, pues me provocó un malestar anímico. Y dije, y tuve la suerte que me contrataran de tiempo completo en la secundaria. Fue cuando ya fui a dar con ustedes, que estuve trabajando así con varias materias. A mí siento que ese favor que ustedes me hicieron al estrenarme como maestro ahí, me hizo mucho bien porque maduré desde muy joven. Pues mi joven, me hallé tal vez algo que me gustaba y pues otras cosas como la misma presión que ejercía sobre mí de tener que preparar mis clases, se me hizo leer. Desde entonces, o desde la parte de unido público de televisión, hasta la fecha, sigo leyendo, ya sin compromisos oficiales de horario. Maestro, una vez que yo sé que siguió usted como inspector aquí, ¿en qué año se ha sido usted o lo nombran inspector? Sí, mira, la inquietud que tuvimos como maestros en nuestro pueblo fue de que lo poco, medianamente o mucho que pudiéramos hacer, lo hiciéramos como desinculcar a nuestros padres. Bien, bien hecho o no hacerlo, no hacerlo. Entonces, yo siento que mi esposa fue siempre mi compañera en los viajes de estudios, nos hacían ir a Jalapa. En uno de los cursos que pudimos realizar, de actualización por allá, me enseñó un maestro que todavía tengo la dicha de saludar, el maestro Wilfrido Sánchez Márquez, que fue subdirector técnico de la Dirección General de Educación en Jalapa. Y él me enseñó, precisamente cuando participaba yo en el grupo, en un tema, un tópico sobre cooperativas y parciales escolares. Me había gustado leer, entonces me dijo que quería hablar conmigo. Y le dije a mi esposa, le dije que hubiste que cometí algún error y me porté mal, o por qué me llamara el maestro. Fui a su oficina, ahí a la dirección, me regaló cuatro libros de supervisión escolar. Y me dijo, léelos por favor. No me dijo nada, tuvo nada. Me dejó en, ahora sí que, en la letra, en la incertidumbre del pensamiento. Bueno, al poco tiempo me mandan a llamar. Y estaba entonces el maestro Ángel José Elmira Ruiz, un hombre talentoso, gran intelectual, periodista, un pedagogo completo. Yo digo, un pedagogo de, lo he dicho así, de barbas, de pantalones largos. Un gran hombre. Y me comisionan, a partir del 20 de enero de 1968, inspector escolar en la zona de Iscuatlán de Madero, la tierra de tu mamá y de mi mamá. Sí, sí. Por allá. Sí. ¿Con qué orgullo crees que me fui para allá? Sí. Con el sentimiento de que dejaba a mis dos hijos, a mi mujer aquí, ya fui allá. Cumplí un año, y en el término de gobierno del licenciado López Arias, que fue con quien comencé a trabajar a ese nivel, culmina, y... ¿Cómo son empleos de confianza, Hugo? Sí. Me dan las gracias, firmamos la renuncia, y de 31 inspectores que habíamos en aquel entonces, 68, de 1968, nos eliminamos de la nómina de inspectores a 26, quedaron cinco nada más. Estuve en el grupo, regresé a mi pueblo, con la misma alegría, porque yo regresaba con los míos otra vez acá, y estuve un año en el grupo, con cuarto año. Mi vida siempre fue el sexto grado. Linda fue mi alumna también. Sí, sí. Bueno, por manita. Sí. Entonces, ese año, este, tuve la oportunidad de ir a Jalapa. Pasamos a México por la curiosidad de querer conocer al tío Gustavo Rocha. ¿El tío Gustavo Rocha? El ingeniero. El ingeniero. Sí. El ingeniero. Tío tuyo. Sí, sí. Mío. Sí. Hermano de Gustavo y de Estela Rocha. Grandes intelectuales. Intelectuales. Pero intelectuales, de veras. Sí. Y este, lo conocí. Eh, ¿qué se te ofrece, hijo? Pues, ¿qué se te ofrece con él? ¿Qué dice Lucrecia? Ya no vi de tío, ni mi mamá murió. Precisamente la corona, todo esto queda afuera. El ayuntamiento está en su jardín. Sí. Y es para mi mamá. Caramba. Ahí ya me cargó con Taranín. Sí. Ah, miren. Bueno, sí. ¿Qué te eres, profesor? Soy profesor. Normalista, tío. ¿Qué se te ofrece? Porque debes saber que fue oficial mayor de telecomunicaciones en la república. Sí. Sí, un hombre. Embajador de México en Colombia. Así es. Sí. Son un gran hombre. Nosotros nos sentimos orgullosos. Pobres de material. Exacto. De económico. Sí. Pero muy ricos en espíritu. Así es. Y en capacidad, sobre todo. Ya no nuestra, tal vez. Una capacidad muy modesta, pero de ellos sí. Un gran talento. Entonces, un gran hombre. Un gran hombre. Pasado como un año, te digo, me llevo un telegrama de Jalapa. Ah, porque me dijo él. De él salió. Yo conozco a Rafael Murillo Vidal, que era el gobernador. Él hizo, al licenciado Rafael Murillo Vidal, él lo hizo director general de Correos en la república. Siento el tío, lo que era en el puesto alto que se fue. Entonces, me sorprendió una tarde que llegué a la escuela, te llevo este telegrama de Jalapa. Si me hubiera, ¿y ahora qué? Lo hago. Oye, le digo. Me acuerdo del texto del telegrama. Le contamos a usted presentarse a esta oficina. Fin tratar, asunto, carácter administrativo. Pasa. Bueno, le digo, mi vieja, me diré, vete, te llaman, tienes que ir. ¿Y usted, yo lo que hice? Voy para allá. No, pues me llaman. ¿Sabes qué? Ya tenía el nombramiento por ahí. En esa terna, porque nombraron una terna inicialmente de donde me hicieron el gran honor de distinguirme a mí. Para, de esa terna, descubrir el elemento, para nombraron un inspector escolar aquí en Chiconto Pepeco. Esta terna la formábamos el profesor Andrés, tú sabes, de gran talento. Y tu experiencia, todo mi institución. Otro hijo extendido. Claro. El profesor Ricardo Ramírez. Y yo. Y a mí me dijo el maestro Laguáñez, otra institución andante. Fue mi maestro de higiene en la escuela normal. La persona dice, oye, qué gusto, me da verte otra vez. Dice, ¿qué has ido de tu vida? Aquí, maestro, le digo. Me llama, le digo, no sé qué hice mal. No. Has hecho bien. Mira, tenemos instrucciones del señor gobernador. Que tú seas el inspector escolar de tu tierra. Tú eres de Chiconto Pepeco. Sí, maestro. Vas para allá. Si tú aceptas, te damos 15 días. Aquí se queda el nombramiento. Si quieres, te lo mandamos. ¿Cómo fue? No, pues, de antemano le agradezco la distinción de que me hacen objeto, maestro. Acepto. Sí, sí, acepto. Pero, si quieres, no, no, no. Si aceptas, es tu el nombramiento. Vete. ¿Qué me opinas del profesor? Yo no podría hablar mal de ellos. Porque no es mi costumbre, Hugo. Yo, si no hablo bien de la gente, no hablo mal. No me gusta. O sea, no venimos a este mundo a ser mella o escarnio de la gente que está al nivel de nosotros. Así es. Tampoco los trabajos. Bien, maestros, conozco, buenos maestros. Tanto el profesor Andrés como el maestro Ricardo, ya de junto, son buenos maestros. Muy distinguidos. No, pero algo más, tal vez, te haría algo. ¿Me quería sacar algo? No, maestro, disculpenme. Pero, si algo tienes más que investigar, disculpenme, maestro, por favor, usted me pone suelda. No, 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 que no sea por mi boca, le digo. Que vas a trabajar, senedí. Estuve aquí, todo el gobierno ya del licenciado Hernández de... Hernández de... Hernández de Ocho. Sí, no, Murillo. Murillo, Miguel, ahí estuve. nuevamente nos dan pues la cédula de renuncia al término del gobierno de él firmamos y tuve la suerte de que me nombraron otra vez a mi grupo regresó a su base si, me proponía irme a Tierra Blanca pero como le dije al maestro Chano Valenzuela maestro yo no tengo problemas en mi tierra y regreso a mi grupo maestro yo prefiero regresar a mi grupo y no irme a Tierra Blanca como tú quieras decir regresé, me recibe un sexto año y otra vez, sexto año con el orgullo grande, ya que me permites Hugo, comandarte de mandar a más de 25 chamacos al viaje de la amistad con saludar a los distintos presidentes de la república eso es un récord entre ellos uno de mis hijos sí, sí, sí entonces se concursaba ¿verdad? sí yo siento, hablaste de un récord tal vez porque me comisionaba siempre con el sexto año sí, sí tuve esa ventaja vaya, es que me comisionaron me comisionaron yo creo que no haya que me perdonen pocos pocos lo sabemos yo no lo sabía 25 alumnos más o menos más o menos sí este obtuvieron el primer y se fueron representando a la zona a la zona norte de Brasil y luego eran algunos de ellos al estado al estado como buen lugar en el estado tengo alguna fotografía de mi hijo de Reomel de Zoraida de Vicente de Natalia Stalin hijo de Jorge Cortés Vicente Hernández María un maestro Amando Olivares Sierra bueno, muchos más soy la cerecero se me estaba escapando una gran mujer 25 es un récord yo siento que por la oportunidad que se me dio con trabajar con ese grado con ese grado digo no ha habido un maestro que haya sacado tantos lugares ya ve maestro que la entrevista que amigos la entrevista que le estoy diciendo aquí al profesor Álvaro no es por capricho él ha dejado una huella que yo decía hace un rato pues profunda indeleble imborrable trabajé también Hugo tuve la dicha de trabajar con maestros del estado en el instituto de capacitación magisterio y con maestros federales quienes impartí con maestros federales entre ellos ya difundos varios de ellos la mamacita de Hugo de este de Nayito de Nayo de otras y de esa de una generación de 31 maestros ya nomás quedamos 16 de esa generación a ellos les impartí cosmografía y este ética si me acuerdo y a los del estado les impartí inglés y matemáticas así es de que usted regresa al grupo al sexto año y ahí culmina ya su su trayectoria como maestro prácticamente ahí se se jubiló como maestro en la Rafael Valenzuela no como inspector como como este maestro me hicieron favor distinguir mis compañeros aquí designándome en una asamblea que presidió nuestra dirigente sindical de Jalapa la maestra Cela Servín y el fundador el maestro ya extinto también José Manuel Palafox Posadas presidiendo comenzamos 11 miembros apenas alcanzados para nombrar la directiva cuando dejé que me fui con mi mujer en la Liga Jalapa a la comisión sindical porque me nombraron a nivel estatal estuve con ellos como secretario de organización a nivel estatal este de esos 11 que éramos dejamos como fuimos en 1990 el 3 de noviembre nos fuimos ya en el despedido de mi pueblo con las lágrimas hasta acá no me quede ir me fui y dejamos 45 elementos dejamos crecimiento la obligación voy a deber más regresamos a Jalapa estuvimos se colocó mi mujer y de ahí para acá tengo muy pero se jubila usted en Jalapa ¿qué año se jubila? me jubilé mi primer cheque de jubilado lo cobré el 30 de enero de 1993 estuve en el sindicato prácticamente ocho meses nada más me avine a la ley de pensiones dijo bueno ya me siento pues un derecho de jubilarme lo hice con la gran ventaja de que una sola plaza tal vez si me murió porque muchos se colocan dos plazas tres plazas yo con una pero yo fui a hacer una casita a la casa de ustedes en Jalapa con mucho gusto lo recibiría algún día que fuéramos algún día vamos a ir algún día vamos a ir ahí estuvimos ya jubilados de 20 años para acá ahí estamos ahí está como jubilado maestro ya nos hablamos de su trayectoria profesional pero yo le quiero preguntar si se puede sobre su vida personal usted contrajo nupcias con la profesora Georgina muy buena pregunta en que año mira cuántos hijos tú si nos puede decir ah como no me siento orgulloso adelante para que mira yo me vine aquí a trabajar en 1961 en Jalapa jamás yo toqué punto de noviazgo a esta mujer porque ella termina en 1963 y se viene a trabajar acá ella también está recién ingresada en 1962 se viene a trabajar en 1963 aquí ya entonces hay lugares que se recuerdan con mucha nostalgia con mucha alegría y todo yo mezclo los dos sentimientos tristeza porque a lo mejor se ha perdido su vida y alegría había que preguntarle para la profesora que está ella llamando tengo a mis hijos que digo ahí comenzamos entonces un 21 de marzo la fiesta de Catitla y habré no no pues no 25 de julio no 21 de marzo de Benito Juárez 21 de marzo de Benito Juárez la lectura esa es una la lectura mantiene la lectura me gusta ver un poco todavía este pues ahí comenzó prácticamente nuestro primer andar en la relación de amor y ahí a los 8 meses fui a hablar con mi suegro mi suegra no me quería bien te aclaro como toda madre no vienes a trabajar ya te vas mi suegro si me recibió con agrado ese día que fui por ahí le digo a mi papá voy a ir a ver te voy a acompañar mi hijo mi viejo pero me dijo yo voy yo voy yo voy solo con la pena de que me vayan a decir que no él fue alumno de mi del maestro de mi entonces voy solo fui ya me dijo el maestro te agradezco que honres la casa de esa manera y no pedir que sean como las violetas me dijo las violetas la experiencia del hombre el hombre ya maduro las violetas yo le dije ¿por qué? no la inquirí nada las violetas porque ellas nomás esparcen el perfume pero no se ven a veces nomás te llega el aroma y así traten ustedes con mucha discreción su relación ya yo voy a su casa fijamos fecha y en la época del profesor Andrés el 23 de noviembre de 1968 digo 63 era el profesor Andrés era el presidente era el presidente y mi compadre Juvencio en la casa del maestro López nos va a casar él era el juez el oficial del oficento civil vino el tiempo y este pues viene el primer hijo primera hija crecia de salud trecia primera hija se llama lo crecia y es licenciada en nutrición y es maestra trae de ella a los dos años casi vino del armario el único margen que tenemos y Mario es ingeniero es ingeniero en industrial producción y maestro en administración bueno ya está bien lo que Dios nos ha dado pues no viene una tercera mujer Matilde Matilde saludar ahorita ella también estudió hizo sus estudios de maestra normalista igual que nosotros me agradezco mucho a mi hija que nos haya querido honrar con esa carrera que escogió y ejerce con mucho orgullo porque lo digo una maestra también hizo maestría y también hizo la licenciatura en pedagogía y finalmente Ivonne Talibla Ivonne la más chica de mis hijas ella hizo una carrera técnica de computación estudió biología se salió el primer semestre no quiso yo no quiero que te quedes así mis hermanos han estudiado quiero que también compitas con ellos haz algo se fue y comenzó a cubrir unos interinatos y posteriormente se hizo maestra también maestra es desde que más vivimos los cuatro lo creo con su esposa la maestra Georgina un hijo cuatro y un hombre y tres mujeres tres damas ya todos realizados ya se casaron tiene nietos ¿cuántos nietos tiene? mira Hugo vuelvo a la cosa de la nostalgia hombre tuviéramos ocho nietos pero una hijita de Mario con la pareja con la que vive no casado por cierto este falleció en el vientre de la madre murió y tuviera ya como once años más o menos diez o once años con ella fueran ocho tenemos siete 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 yo me siento orgulloso algo que le agradezco a Dios que están sanos muy sanos listos primero y pues como añadidura son un poco listos son buenos pues tiene dolor de salir pues más o menos Hugo yo creo que no el talento no lo gusta yo creo que profesor a ver yo creo que no es en línea directa de la generación anterior que somos nosotros tal vez a veces remontan a los abuelos porque de ellos se llaman pero viene el intelecto de los abuelos y tengo mis hermanos este hombre que habla aquí es el maestro Hugo este el yu el yu es tu niño Ramírez él es el esposo de Martínez papá de las dos niñas mi Iguón tiene cuatro y fíjate que coincidencia hubo en la forma que fueron haciendo mis hijos todos los hijos y mi hija una mujer tiene 18 años mi nieta este Martín Iván por cierto el gusto del fútbol la portería el género yo me acuerdo que usted también jugaba le hacía yo el cuento por ahí y Beto este el gran fútbolista Beto que recordamos con mucho cariño entonces después viene Ángela Angelita y una chiquita que es una preciosura de niña pero como de todos desde la traviesita luego viene este el hijo de Mario Moreno costeñito el tipo del ingeniero sin Moreno que inteligente el chamaco ya lee bien apenas acaba de entrar a la primaria pero ya lee escribe todo ya está tiene una gran familia muy orgulloso muy orgulloso de su familia yo siento que lo poco que pude haber sacado lo heredé de línea colateral mi padre y mi madre mi madre venía de gente de mucha capacidad de su familia y mi padre que pues ahí está Luchicho no creo que haya sido dejado mi papá también se distinguió mucho por supuesto sí maestro completamente realizado me siento bien me siento bien Hugo y algo que me llena de tranquilidad es de que ya pues digo yo aunque ellos se ponen pues melancólicos no papá yo les hablo los preparo Hugo porque estamos en la recta final en la vida y sí me siento realizado en todos los aspectos he tenido la dicha de escribir por algunas libras de poesía a ver que día te hago llegar a los poesos que he escrito tenemos uno que he escrito más de 50 también ya antereóticas y patrióticas haciendo un libro ah pues cuando ya esté también nos vas a llegar por favor pero bueno mira maestro usted se debe de sentir orgulloso como yo le comentaba y amigos de Chicontopec por la familia que formó que tiene pero también por todos los estudiantes que tuve y que tenemos un grazo que por usted eso quiero que lo sepan todos los televidentes de Canal 10 quien fue el profesor quien es el profesor Mario Alvaro Hernández Rocha algo más que le quiera decir a los televidentes pues nada más Hugo y que bueno que me permites este último comentario por el final decirle a mi gente a la gente de aquí de mi pueblo y de la región que es una gente a quien llevo en el corazón como llevo a todos ustedes en todos los momentos de mi vida le he pedido a Dios que el corazón que me hace me da la fuerza el motor de vivir la fuerza para estirlos recordando de creerlos más que nada y del cerebro de estar recordando a ustedes con ese cariño yo los quiero mucho a todos ustedes les decía ayer allá por los campos y este así quiero que Dios se acuerde cuando es el momento de llegar de que el último me permitiera recordarlos en ese último minuto a todos ustedes en mi pueblo los quiero mucho para todo su público televidente mi respeto mi cariño mi amor gracias yo le agradezco estos minutos que nos ha concedido porque realmente es un placer es un orgullo y es un honor realizar esta entrevista a gente a chicos tepecanos distinguidos como es el maestro Mario Álvaro Hernández Rocha muchas gracias con mucho Hugo gracias que Dios te bendiga amigos esta ha sido la entrevista de hoy pasenla bien gracias Hugo muchas gracias amigos del canal 10 de Chicontepec pues aquí está la familia del profesor María Álvaro Hernández Rocha que nos hagan y nos hagan que nos hagan que nos hagan Gracias.